Bienvenidos a todos, yo soy la maestra en ciencias Mariela Segura del Pilar, encargada del área de recepción y procesamiento de muestras del laboratorio de microbiología clínica. En esta cápsula vamos a platicar acerca de los criterios de aceptación de muestras a las que se requiere realizar el diagnóstico de virus y bacterias respiratorias. Comencemos con el equipo de protección personal para toma de oxidados. Recordemos que para la toma de muestras faringias y nasofaringias es necesario contar con un adecuado equipo de protección personal, el cual debe incluir cubrebocas, de preferencia N95 o KN95, bata de aislamiento, lentes de protección o careta y guantes. En cuanto a las condiciones de medios de transporte, la toma de muestra para diagnóstico de virus respiratorios y bacterias atípicas causantes de neumonía se realiza en este tipo de medio, denominado medio de transporte universal o también medio de transporte BCMU, debido a que en él se pueden conservar tanto virus como bacterias clamidia, micoplasma y ureaplasma. Estos medios de transporte están contenidos en tubos transparentes. La coloración que presenta es debida al indicador de pH denominado rojo de fenol y contiene antibióticos y antifúngicos que ayudan a inhibir el crecimiento de otras bacterias y hongos. Los hisopos que se utilizan en la toma de muestra deben ser de fibras sintéticas como nylon, dacrón o rayón. El hisopo utilizado para la nasofaringe se caracteriza por ser muy delgado y flexible, lo que permite a los tomadores de muestra llegar de manera adecuada al sitio de recolección. En cuanto a los hisopos nasofaringios, también podemos observar que presentan una muesca que facilita la colocación del hisopo dentro del tubo con el menor riesgo de contaminar la muestra. En cuanto a las tomas de muestras faringias, éstas se realizan igualmente con hisopos de fibras sintéticas, sólo que deben ser más gruesos y rígidos, permitiendo así lograr un correcto exudado. El transporte de las muestras hacia el laboratorio es sumamente importante, ya que hay que mantener la red fría en todo momento. Desde la toma de muestra y hasta su transporte al laboratorio, se recomienda el uso de embalajes de unicel, que sean pequeños y fáciles de transportar. Los lavados y aspirados bronquiales también son excelentes muestras para la detección de virus y bacterias patógenas respiratorias mediante técnicas moleculares. En estos casos, la muestra debe enviarse en el contenedor original de recolección en un tiempo no mayor a 4 horas, y en el laboratorio será inoculado en el medio de transporte antes de realizar cualquier otro procedimiento bacteriológico. Revisemos los criterios de rechazo de muestras. No son recomendables los hisopos de alginato de calcio o de algodón, ya que estas fibras pueden interferir en las pruebas o retener el material biológico a analizar, incluso pueden absorber todo el medio de transporte. Tampoco son recomendables los hisopos de mango de madera, pues pueden contener sustancias que interfieran en las pruebas o incluso pueden lastimar al paciente, ya que se rompen muy fácilmente dentro de cualquier cavidad. Es importante asegurarse que los hisopos utilizados en la muestra son de buena calidad, ya que de no ser así, se corre el riesgo de que se desprende el material dentro de la nasofaringe o la faringe del paciente, comprometiendo la seguridad de este último. Las muestras insuficientes son uno de los principales criterios de rechazo para este tipo de muestras, y esto puede deberse a derrames durante el transporte al laboratorio o a defectos de fábrica, por lo que es importante revisar siempre que el tubo cuente con la cantidad mínima de 2 mililitros de medio. El cambio de coloración del medio de transporte es otro de los criterios de rechazo, ya que es indicativo de una alteración del pH. Cuando el indicador vira, ya sea rojo o amarillo, se compromete de manera importante la viabilidad de la muestra y la detección oportuna de los patógenos respiratorios. Las muestras que requieren ser analizadas de manera urgente se procesan mediante técnicas moleculares de última generación. Por ejemplo, utilizamos un panel multiplex para detección de 18 virus respiratorios y 4 bacterias atípicas causantes de neumonía. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.